El ingenio es como una cárcel, una jaula de oro. No me abandones, ¿sí? Por favor. Obvio que no. Eres la única persona con la cual puedo hablar de frente. Eres la única persona que realmente sabe lo que siento. No me dejes. Obvio que no, estoy con vos. No quiero. Bueno, aprovecho a irme. No, ¿por qué? Sí, porque caminar me va a ser bien, el aire libre también. No, esperame. No, para, para, para. No seas adolescente. Escúchame, tenemos que hablar, tenemos que festejar. ¿Qué? No, no te vayas. Sí, sí, está bien, está bien. ¿Para qué te vas a quedar si te voy a contar todo así el secreto de mi éxito? Te vas a aburrir. Dejala que vaya, que nos vemos. Después te cuento. Pero, ¿vos quién te crees que sos, que para colmo venís a mi casa y echás a mi mejor amiga? A ver. Si no, la esa dijo que se quería ir. Ay, tenés la cara de piedra, querido. No, ¿sabés lo que tengo? El corazón en ella. Voy yo. ¡Donia Mita! ¡Donia Mita! ¡Donia Mita! ¡Donia Mita! ¡Donia Mita! ¡Donia Mita! ¡Qué alegría! Señora Mercedes. ¿Cómo está? Tanto tiempo. Bien, ahora bien. ¿Qué pasó que desapareció así? Y estuve internado en el hospital, porque me sentía mal. Pero, ¿qué le pasó? No, no hay nada de importancia. Usted sabe cómo son en los hospitales. Uno va por un dolor de cabeza y le internan por una semana. Ah, no, pero ¿qué tuvo? Úlcera. No, pero ya estoy mejor. Pero, ¿qué le está? ¡Donia Mita! Me imagino que vendrá a retirar sus cosas. ¿No? Digo porque, como dice mi madre, este no es un hotel de paso que cada uno viene cuando quiera. Después que retire sus cosas, pase por mi escritorio y le voy a pagar lo que le debo. Pero, evidentemente, aquí terminó nuestra relación laboral. De ninguna manera. Ay, José. Yamita va a quedarse en esta casa. Por lo que todos me han dicho, es un excelente jardinero. Y sé que el parque está tan bien cuidado como cuando Franco se ocupaba de él. No se preocupe por lo que dijo mi hijo, Yamita. Acomódese en su cuarto. Y bienvenido a la casa. ¡Flaribel! ¿Qué haces acá, Mateo? No me digas que te rateaste del colegio. No, de mi casa. ¿Qué? Necesito que vos si pita que me ayudes. Por favor. Salí, salí, salí. Bueno, pará, pará, ya sé, ya sé. Escuchame, no, pará, no me toques más. No, 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 no te saques la campeona. La mina esa con la que vos me viste. Pero, pará, pará, pará. No te llegas ni a los talones. ¿Quién me hablás de esa mina? La mina, no te pongas celosa. Te pido, por favor, tenés que bajar un poco. ¿Vos quién te crees que sos? A ver, Brad Pitt, querido. Sí, ¿vos sabés quién sos? Vos sos Michelle Fifa. ¡Ay, cállate! Michelle Piper, hablá correcto. Ándate. Pero escucha, ¿sabés lo que soy yo? Yo soy un hombre enamorado, ¿entendés? Un hombre enamorado que quiere ir a festejar. No, yo no tengo nada que festejar. Tengo que trabajar, te vas. Escuchame, yo también tengo que trabajar. No me cierren la puerta. Yo también tengo que trabajar. ¿Ah, sí? A ver, ¿qué esquina te toca hoy? ¿Equina? Chiquillo. Esquina, ve. Tengo que pensar, ¿viste? Cómo vamos a organizarnos con Gardel. Porque firmamos un contrato para hacer un show de tango en el lugar más importante de Buenos Aires, ¿entendés? ¿Entendés o no? Sí, entiendo. ¿Vos te das cuenta cómo me cambia la vida a mí, todo esto? ¿Vos no te ponés contenta? Bueno, sí, sí, me alegro mucho por vos, realmente. Está bueno que tengas un laburo. Pero, escúchame, ¿vos no te das cuenta que yo todo esto lo hago por vos? ¿Que es porque quiero estar con vos? Mirá, hagáme una cosa, vamos a morfar, ¿eh? Y hablamos tranquilos de nuestra historia, podemos charlar y... Ah, ¿qué historia? Nosotros no tenemos ninguna historia. Así que no tenemos que charlar nada, ni festejar nada. ¿Cómo que no tenemos...? Si tenemos una historia, ¿cómo que no tenemos...? Yo... Laura, yo quiero estar con vos. Vos... ¿Vos no te das cuenta que yo todo esto lo... Lo hago para estar con vos? Vos hacés que... Como que yo saque lo mejor que hay adentro mío, ¿entendés? Porque quiero estar con vos. Laura, Laura, sos... Sos lo mejor que me pasó en la vida, Laura. Y yo no te voy a perder. Bueno, me voy. No, 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 no contesta nadie. Pero qué lástima, porque... Laura, la mejor amiga de Morena, tiene que estar hoy. No te preocupes, va a llegar más tarde, la llamamos más tarde, no hay problema. ¿Qué más hay que llamar? Ahí viene, señora. No, ahí viene. ¡Ya viene! ¡Morena! ¡Por dónde? 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 ¿Mamá? Tomás? ¡Mamá! ¡Mamí! 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 ¡Que lo cumpla, feliz! ¡Que lo cumpla, feliz! ¡Que lo cumpla, morena! ¡Que lo cumpla, feliz! 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 Bueno, vos vas a dormir acá, Mateo. Ese es mi lugar, es el más cómodo. Bueno, pero va a dormir Mateo. Gracias. Ay, ojalá que no llueva. Yo la verdad no entiendo por qué te escapaste de tu casa. Tenés una casa linda, estás calentito. ¿Y con toda la comida que tenés? Se llega a enterar tu papá que estás con nosotros y creo que no vas a poder vernos más. No, no se va a enterar de eso porque yo a mi casa no pienso volver. ¿Por qué? Porque mi papá se va a casar con una persona que yo no quiero. ¿Y qué vas a hacer? Voy a, desde ahora más, voy a ser un chico de la calle como usted. Voy a empezar a limpiar vidrios y voy a empezar a vender flores, lo que sea. Pero a mi casa no vuelvo nunca más. No, pará, pará. ¿Qué pasó? Es que antes del chinchín yo te tengo que pedir un favor, ¿sabés? ¿Qué favor? Quiero pesiscarme, pesiscarme, pues esto no puede estar pasando. Tengo miedo que esté soñando y que en realidad venga Rufino y me pegue un sifonazo en la jeta y esté durmiendo. ¿Vos hacés que tu sueño no se convierta en pesadillo? No, mi amor, yo te juro que no. ¿No? No, y si por eso estoy laburando, ahora soy manager de artista y... Manager. ¿Cómo es? Manager. Manager de artista. Y por eso, ¿entendés? Yo estoy tratando de merecerte, de ser digno, de estar con vos. Si te dejas de mentir, de fabular, yo estoy contenta. Yo no te fabulo. No te fabulo, no te fabulo más. No me fabulas más. Seguro. Brindemos por el nuevo Celso que no te fabula. ¿Eh? Dale, brindemos. Por fin te encuentro. Eh... Esa es Karina, una amiga, ¿te acordás que yo te hablé de Karina? ¿Te acordás que te hablé? Esa es Laura, la mujer de mi vida. Ex, ex, amiga, te voy a reventar si no me das la plata que me debes, ¿me oís? Me gustó, me encantó, gracias. Felicidades, amor. Felicidades. Felicidades. ¿Mori? Feliz cumpleaños. Felicidades. Linda. Gracias, gracias. Su regalito. Yo sé que debería estar molesta con ustedes porque les dije que no querían una reunión. Pero... Gracias. 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 De verdad. Gracias. No, de verdad. ¿Y lo vas a abrir? Ay, sí. No voy a abrir. Claro que no voy a abrir. Vamos a ir. Vamos. Un placer. Sí. Sí. Ay, no puedo ir. Muy bien. Sí. Yo puedo malcriar a mi nieto desde ahora. Sí. Ay. Y yo quiero proponer un brindis. ¿Todos tienen su copa? La del cumpleaños. Perdón, yo que sí. ¿Su mamá? Gracias. Tom, le alcanzás a la abuela su copa, por favor. ¿Cómo, abuela? Por aquí, abuela. Gracias. Quiero brindar por la llegada del hijo de Tom y Morena. Por la llegada de ese chico que nos va a hacer tan felices a todos. Salud. Salud. Salud.